12 defensores centrales han sido ofrecidos al Real Madrid, pero aquí les traemos a los 6 más posibles. El primero es un viejo conocido, Rafael Varane. 30 años, francés, 1'91", de estatura, viável el derecho, proveniente del Manchester United, ha jugado 14 partidos y lleva un gol en la temporada 2023-2024. Está valorado en 25 millones de euros y su trayectoria tiene al Leeds de Francia, al Real Madrid y al Manchester United. 24 títulos en su carrera. Desde Francia también llega el rumor de Leni Loro. 18 años de edad, 1'90", de estatura, viável el derecho, es proveniente del Lille de Francia, ha jugado 20 partidos y ha anotado 3 goles en esta temporada y está atasado en 25 millones de euros. Un buen fichaje de cara al futuro y presente. Desde Portugal llegan dos opciones. La primera, Gonzalo Ignacio, 22 años, proveniente del Sporting Club de Lisboa, 1'86", de altura. El piável es el izquierdo, un perfil zurdo para el Real Madrid. 22 partidos y 3 goles en la presente temporada, atasado en 30 millones de euros y ha sido 4 veces campeón en Portugal. Liga, Supercopa y dos copas de este país. El segundo portugués es Antonio Silva, 20 años de edad, 1'86", de altura, viável el derecho. Este es proveniente del Benfica de Portugal, 21 partidos y un gol en la temporada 2023-2024, atasado en 45 millones de euros y ha sido 3 veces campeón en Portugal. Liga portuguesa, Supercopa portuguesa y una UEFA Young League. Bonacera, madridistas, es lo que diría Giorgio Scalvini, que viene directamente desde Italia, 20 años de edad, 1'94", de altura. Piável el derecho, proveniente del club Atalanta, 19 partidos, un gol y una asistencia en esta temporada, atasado en 40 millones de euros y ha sido una vez campeón de la Supercopa de Italia. Y último, pero no menos importante, uno de la casa, de la cantera, de las divisiones menores. Rafa Marín, 21 años de edad, 1'91", de altura. Piável el derecho es del Real Madrid, pero actualmente se encuentra cedido en el Deportivo a la vez. Ha jugado 16 partidos en esta temporada, está atasado en 3 millones de euros y ha sido dos veces campeón con la Casa Blanca. Cuéntenos ustedes a quién ficharían o no ficharían, les gusta alguna de estas seis posibilidades, los leemos en los comentarios.